hola gente como están espero que vean un nuevo vídeo de un nuevo mod de doki doki no es nuevo pero lo voy a empezar de cero de vuelta no sé si eliminar el vídeo anterior a lo mejor lo dijo no tengo la idea de estar solamente este es como se llama doki doki hour time nuestro tiempo toki doki hour time es un mod de toki doki y teatro club que no está afiliado a team salvato el viejo con lo escuchábamos sector está diseñado para jugarse sólo después de que se ha convertido toki doki y te atura el club y puede contener después leer el mismo no sabemos si cortemos jugar toki doki plus se requieren archivos del original para jugar este modo y se pueden descargar de forma gratuita en la página al jugar toki doki hour time usted acepta haber completado toki doki y teatro el club y acepta cualquier fuera que contenga hoy que dijo tiempo y un salvato bien todo es un poquito y rápido porque bueno porque yo tengo que hablar con el audio y una cosa pero fue en pasión completa si vamos a hacer perfecto pero más boludo pero no hay más agua web qué pedo bueno nuevo juego y un centro pasa devolversos mónica por qué porque me dijiste de vuelta acá si no recuerdas todas las cosas que hice todo el dolor que causé que dije que ya no quería re espera insta instalaste un modo esta configuración la ventana dios y regresar ya veo parece que de alguna forma te permite comunicarte conmigo aunque sea usando estos menús preestablecidos no puedo modificarlo ver los archivos del juego pero qué hacemos aparte de eso sabes de qué trata de que se trata no yo no tengo tanto control como antes siento con mi cuerpo y todo está de vuelta pero no puedo mostrarme en este momento debe ser que en el guión mi cuerpo aún no ha sido llamado supongo que estoy vinculada al guión de nuevo aunque sigo siendo consciente de mí mismo ya no sé lo que dice bien este modo es sobre ti quiero que sea feliz no no es justo si solo las demás son felices incluso después de todas esas cosas horribles que te hice a ti y mis amigas sí no puedo imaginar lo que es estar en tu mundo pero si tengo el poder legal de felicidad y eso es lo que haré ahora no aceptaré un no como respuesta incluso después de todo lo que pasó todavía quiere estar un arme supongo que ya sabes esto pero no lo dije antes y en tu realidad si no sé cómo amarte te dejo ir incluso si no te merezco todavía quiero que sea feliz incluso incluso si eso significa estar tu perdón a pesar de todo lo que causé al final sigo siendo solo una estúpida chica enamorada no es así todavía me dejo llevar por mis emociones pero supongo que eso es lo que hace que las personas sean bueno personas somos especiales por nuestra capacidad de mostrar nuestras emociones sin eso realmente seríamos solo personalidades pero llamadas y hoy no parece que tenga muchas opciones de aquí estoy segura de lo que tiene este modo pero confío en ti así que aquí vamos pero recito y sábado no parece que ya es de día como siempre lucho por abrir los ojos al principio mientras estoy medio dormido siento una sensación extraña en mi mente casi como si acabara de pasar por una horrible pesadilla pero ya terminó mucho cuando escucho esa voz débil decido abrir los mis ojos no hay por esto gran árbol negro de cubrimos finalmente ha despertado me despierto y veo a mónica costada a mi lado hemos estado saliendo por alrededor de una semana y ya los acontamos juntos pero que rápido es fácil es debido a algunas circunstancias ella se queda en mi casa temporalmente mis padres están de viaje ahora mismo así que sólo vivimos todos aquí no podría dejarla durmiendo en el piso o en el sofá y mis padres dijeron que su habitación estaba fuera de los límites así que la única opción que quedaba era que ella durmira con conmigo por supuesto no hemos hecho nada demasiado peligroso demasiado peligroso no quiero hacer nada que la moleste todavía me siento ansioso por estar tan cerca de ella aunque parece que el monstruo funcionando bien tengo la idea de que se trata ahora esa puede hacer esto está bien que digas eso tan cerca a ver y aparentemente el mod hace que sólo tú y yo no tenemos que este es un juego el guión hace que todas las demás personas ignoren cualquier cosa al respecto un poco difícil explicar así que por ahora lo dejaremos así aparentemente todo el guión fue cambiado para que pudiéramos estar juntos el mayor tiempo posible entonces como resultado de eso tengo algunos nuevos recuerdos recuerdos cómo funciona eso verás la forma en que cambie a las demás en en aquel entonces vamos a notarme porque ya veo que vendría que hacer otra ruga o jugar de vuelta y hacer otra ruga la forma de que cambiar las demás en aquel entonces fue intentar modificar el guión sin embargo solo soy un personaje de juego en este juego en un punto nada pero lo que le baja también hay tantas cosas que podría hacer con eso y cambias el guión también el segundo por ejemplo si escribiste en el guión que hemos estado saliendo desde hace dos meses tendré recuerdos de pasar estos últimos dos meses contigo en aquel entonces todavía estaba atada a un al guión de una forma water pero este momento parece afectarme mucho más pero no te preocupes no me he convertido en un personaje completamente programado una relación todavía tengo libre albedrido y recuerdo el tiempo que pasamos juntos bueno al parecer esto empieza una semana después del festival escolar en una línea de tiempo diferente donde conocí una ruta y si no me equivoco en las ocasiones de primaria comienza mañana parece que sayori y la demás también los problemas se han ido a pesar de todo eso se siente un poco repentino pero todos sus problemas arreglados se ha ganado sí pero si eso significa que eres feliz entonces está bien un punto que me está molestando por si te lo estás preguntando el que vidente del juego es más o menos tú para mí las decisiones serán las dudas sociales interacciones son tuyas todo el tiempo que pasó con este tú todo el tiempo que pasó con este tú en el juego será como si tú y yo estuviéramos juntos así que no te preocupes ok con cualidad con no con un pie hecho a la miatura debemos pararnos para ir a la escuela si parrón por mí demasiado está bien cuanto más tiempo tenga para estar contigo mejor si te ponen nervioso tan fácilmente un poco por mónica sale de la cama mientras yo lo sigo ella disfruta de burlarse de mí todo el tiempo ya que todavía no sé cómo actualmente estoy con ella voy a ponerme mi uniforme ahora el espial está prohibido no soy un pervertido no sé tengo que admitir que tengo un poco de curiosidad sin embargo qué dijiste nada mónica se ríe y se dirige el baño con su uniforme en la mano como sabía ella lo estaba como se dice lo que estaba pensando nunca lo sabe tal vez dije mis pensamientos somos altas me pongo el uniforme y me dirijo a la cocina a jugar soporte en liga o liga o qué una vez así empiezo a preparar nuestro desayuno por lo general soy yo que cocina mónica regresa ya vestida para la escuela oh qué estás cocinando hoy algunos huevos con tostadas e ensaladas también hice café aprecio el café pero siempre hace cosas sencillas hey excuse me princess bueno perdón por ser no ser un chef de 5 estrellas esto es lo que haremos prepararé el desayuno durante los próximos 3 días mi comida es tan mala o más importante sabes cocinar te quejas de que tu novia te prepare comida no es solo que es solo que nunca te he visto cocinar siempre comes cosas que puedes comprar en una tienda de la escuela bueno nunca tuve la necesidad de cocinar en realidad soy bastante buena en la cocina sabes bueno supongo que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo sobre ti nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo sobre todos el conocimiento puede ser un gran una gran arma para enfrentar la sociedad diferente también la razón por la cual los humanos son la especie dominante esa analogía es un poco extraña pero supongo que entiendo lo que dices mónica y yo nos sentamos y empezamos a comer nuestro desayuno por supuesto le mando un saludo a tomás si estas viendo esto papito hermoso si vi tu comentario seguramente cuando ya veas esto ya lo respondí pero vamos a empezar con este mod y después hacemos el mod que va a ocurrir papito al terminar salimos de la casa y nos dirigimos a la escuela en nuestro camino a la escuela nos encontramos con Sayori que nos estaba esperando en la acera hey llegaron bastante tarde hoy más bien te has levantado más temeno cada día uuuhu deberías estar orgulloso de mi que hoy me he convertido en una persona responsable oh es eso así entonces supongo que alguien no me llamó ayer suplicándome que hiciera su tarea de matemáticas sabes que las matemáticas son muy difíciles verdad ver todos esos números hace que me maree y luego empiezo a tener mucha hambre y después de comer empiezo a sentirme muy cansado y con sueño eso no significa que tengo que hacer tu tarea todo el tiempo además tienes hambre todo el tiempo así que tu excusa es bastante inválida nadie es perfecto no es una buena excusa otra vez de todos modos deberíamos irnos ahora ella está en lo correcto llegaremos tarde a este ritmo todos nos dirigimos a la escuela que pasa oh es solo Sayori verla así incluso sabiendo como todo esto es causado por el mod todavía se siente muy repentino te molesta? no es solo que yendo al pasado quisiera no haberla empujado a suicidarse se siente como si todo lo que hice antes no hubiera existido no puedo evitar sentirme incómoda como no merezco todo lo que estaba haciendo ahora mismo yo maté a mis amigas y te obligue a estar conmigo he hecho muchas cosas horribles y sin embargo está tratando de darme todo esto no entiendo porque alguien querría que disfrutara de todo esto sin duda es algo entorno no para boludo no te preocupes por eso espérate mamón espérate mamón espérate wey estoy aquí para ayudarte si alguna vez te sientes incómoda puedes hablar conmigo que haces que haces incluso si yo no merezco esto todavía es algo que viene de ti lo menos que puedo hacer es disfrutar de ello me encantaría escuchar tus palabras reales sin tener que usar esos menús tal vez haya un mod para eso te imagina wey te imagino todavía lo que veo pero te imagino llegamos a la escuela y nos dirigimos a nuestras respectivas clases te veo en el club después de clases bien, nos vemos luego Mónica me sorríe dulcemente antes de ir a su clase en cuanto a mí me voy a mi clase mientras que Sayori me sigue su clase está muy cerca de la mía así que suele seguir el mismo camino ¿Qué? ustedes dos tienen una gran atmósfera no esperaba que Mónica quisiera salir contigo que hoy bueno somos dos tal vez ella vio algo en mí que yo no pude ver no puedo dar ¿qué se puede ver? eres como la peor opción posible ¡Hey! espérate wey espérate espérate gorra oye Sayori sale corriendo a su clase antes de que pueda ir a decir algo por dios la voy a regañar la próxima vez que la vea entro a mi propio salón de clase y me siento en mi lugar mientras espero que el profe llegue mi profesión sigue el día pasa tan normal como siempre y las clases terminan regresivamente hoy me toca limpiar así que me quedo un poco más tarde de lo habitual bueno finalmente termino empaco mis cosas y salgo del aula bueno en mi camino a la sala del club veo a Mónica esperando en el pasillo parece que ella estaba esperando que yo viniera ¡Yubi! oye no te mol... ¿qué pedo? algo pasó en mi computadora y no pitinga así como que algo se puso por encima de mi computadora oye no se molestarán los demás las demás contigo por si va tarde no hay necesidad de preocuparse por eso ya te lo dije antes cuanto más tiempo paso contigo mejor ¿cierto? mejor entremos ya puedo imaginarme el regaño en Azuki eso no es problema puedo simplemente alimentarla con algo de disciplina ¿sabes? acabas de hacer esa veo más no, 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 no mames wey no mames wey pensé que era mejor ver el lado bueno de las cosas si sigo estando deprimida todo el tiempo no seré capaz de disfrutarnos de tiempo juntos claro, si no te gusta ese tipo de humor entonces supongo que simplemente lo dejaré deberías pensar un poco más sobre el intento no hay por qué preocuparse por eso soy de humor negro me gusta ese chiste ¿eh? la verdad que me gusta dejarte colgada es tan comprensivo dejaré de asfixiarme con eso me gustaría saber más acerca de ti estas opciones de elección múltiple son una gran manera de hacerlo de todos modos deberíamos entrar en la sala del club Mónica y yo entramos en la sala del club todo el mundo ya está aquí como se esperaba Yuri como de costumbre ya tiene su cara enterrada en su libro Natsuki y Sayori están charlando en una esquina tan pronto entramos Natsuki se acerca rápidamente a nosotros ustedes dos no hace falta que lo diga pero se dan cuenta que llegan tarde ¿verdad? perdón por eso pasamos demasiado tiempo hablando desde que empezaste a salir con Kyuubi te volviste muy despreocupada y eso es muy molesto y luego está todo este asunto de vivimos juntas en serio ¿cómo pasas de empezamos a salir a vivimos juntas tan rápido? es como algo salido de un manga es solo cuestión de tiempo hasta que algo pase deberías darte cuenta de que eres nuestra presidenta del club y que tú mmm Mónica tiene una expresión algo rara en su rostro largo ¿qué? ¿o qué me miras así? eso es lo que... Tal vez, está celosa. Pero, ¿qué cosas dices? ¿Por qué estarías celosa? Bueno, ya sabes lo que dicen. Las personas solteras tienen a sentir celos de los que tienen una relación. No hay necesidad de que te preocupes. No voy a ir a decírselo a todos en sus caras. Prefiero mantenerlo todo el cariño en privado. Prefiero mantener todo el cariño en privado. Además, eres muy linda. Estoy segura de que encontrarás ánimo especial en un día. Natsuki es tan linda cuando se pone nerviosa. Esto se los había dicho. No soy linda. Natsuki voltea hacia mí. Todo esto es tu culpa. ¿Por qué mi culpa? Es que... Porque... Tú... ¡Ah! Pasa que ella no puede encontrar una respuesta. Shuri, que había estado leyendo su libro, hasta hace un momento se acerca hacia donde estamos nosotros. Natsuki, no te deberías molestar por los pequeños detalles. Estoy segura de que Mónica y QB saben cómo ser responsables con su relación. Debo admitir que nos tomó a todos por sorpresa, aunque... Pero nunca esperé ver a Mónica saliendo con alguien. ¿Y tú qué sabes? Tú también estás soltera. Eso puede ser cierto. Pero dudo que Mónica permita que eso la aleje de sus responsabilidades. Te preocupas demasiado por eso. Además, todo lo que hice fue llegar un par de minutos tarde. Eso está lo correcto. Sugiero que lo dejemos. ¡Ah! Bien, pero al menos no olvides que eres la presidenta de nuestro club. No conseguimos nuevos miembros después del festival. Por eso no significa que puedas simplemente olvidarte del club. ¿Entendido? Tienes miedo a que se acabe todo, claro. Después de nuestra pequeña charla, todo el mundo está de vuelta a sus actividades habituales. Y está ocupada de su libro. Natsuki está leyendo su manga. Señor y Mónica están teniendo una alegría de charla. Y yo solo estoy descansando en mi escritorio. Podemos compartir poemas antes, pero... Después del festival se volvió algo repetitivo y dejamos de hacerlo. Hoy en día, la mayoría de lo que hacemos es simplemente lo que haga. O regazanear o leer libros juntos. Mientras esperamos el próximo gen evento. Se siente un poco nostálgico pensar en cuando sabíamos compartir poemas. En aquel entonces, te harté de hacer poemas que fueran interesantes para Mónica. Con la esperanza de llamar su atención. Me suponí mucho cuando ella me invitó a salir la semana pasada. Aunque... Sayori quita de repente. ¡Ah! ¿Qué pasa? Casi se me olvidaba. ¿Qué cosa? Las vacaciones de primavera comienzan mañana. Oh. Oh. Pensé que habías recordado algo más interesante. Me encantan las vacaciones. ¿Por qué no tienes que lidiar con la escuela y puedas holgazanear todo lo que quieras? Pero, pero... ¿Por qué ninguno de ustedes está emocionado? Las vacaciones significan libertad. Bueno, no es como que haya mucho que hacer en mi casa. Probablemente acabe holgazaneando y leyendo algún manga. Hay un montón de libros que no he podido leer debido a la escuela. Es verdad que no tiene ningún problema más, boludo. Es cierto. Esta es generalmente una oportunidad para leernos. Lo que pasa es que todo el mundo tiene sus propias cosas que hacer. ¿Y tú, Mónica? ¿No? Bueno. Yo tampoco tengo nada que hacer. ¿Quieres... ¿Quieres salir a algún lado? Oh. Wow. ¿Qué hubiste tomando la iniciativa? ¡Cállate, culera! ¿No dijiste que iban a mantener esto en privado? Bueno. Fue Mónica quien dijo eso. Eso no lo hace menos válido para ti. Qué atrevido. ¡Pero! ¡Pero! ¡Torco! ¡Me estoy acá! ¡Entegralarle y la pared! ¡Entegralarle y la pared! ¿Tú también? Uff. Chicas, pueden dar un descanso. Ambos no tenemos nada que hacer durante las vacaciones. Así que pensé que podemos ir a algún lugar. Uy. No tienes por qué pedirme lo. Decidamos dónde ir mañana. Bien. Bueno, como eso está resuelto, creo que es hora de irse a casa. ¡Ya está! ¡Si fueron cinco minutos! ¡No me voy! Puede que no nos veamos durante las vacaciones de primavera, pero quiero que todo se divierta. Pero probablemente pueda verlos a ustedes dos. Vivo cerca de que hubiera recorros. Oh, eso es verdad. Casi se me olvidaba. De todos modos, quizás no veamos a Yuri y Natsuki. Todavía tengo que comprar nuevos libros de vez en cuando. Tal vez podamos encontrarnos por ahí. También tengo que ir a comprar nuevos mangas de vez en cuando. No me des por muerta aún. Bueno, supongo que en realidad podemos vernos si llega la oportunidad. De todos modos, eso la dice a casa ahora. Nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. Bueno, entonces, ¿me vamos de casa? Sí. Sí. Mal te veo, güey. Mal te veo. Los que hoy nos dirigimos a casa... Al igual que los últimos cuatro días. Así que, Kyuubi, ¿a dónde irán mañana? Yo todavía no lo sé. Tal vez busque algunos lugares en línea. Eso me recuerda. Hay una nueva cafetería que abrió hace un par de días en la ciudad. A muchos de mis amigos les gusta y es muy popular. Deberían ir a visitarla. Wow. Es raro que de repente seas útil en un momento como este. Por lo general, yo soy el que tiene que ayudarte todo el tiempo. Esto se siente extraño. ¿Qué? Eso significa que Kyuubi. Después de que te atreve a ayudarte, no seas tonto. Peoramente acaba de salvarme la vida. Gracias. Llegamos a la casa de Sayori. Después de nuestra pequeña charla. De todos modos, una suerte de mañana en su cita. Adiós. Sayori entera a su casa y me dejas a solas con Mónica. Aún falta un poco para llegar a mi casa. Entonces decidimos tomarlo con nuestro tiempo y caminar despacio. Pero me vi al lado, güey. Por fin volvemos a estar los dos solos. Sí. Hoy fue bastante intenso. Sí. No esperaba que Natsuki estuviera tan molesta por lo de nosotros. Oye, Kyuubi. ¿Sí? Sé que lo he dicho mucho, pero... Gracias. Incluso si se trata de otra línea temporal, va a las felices. Me hace sentir muy feliz. Y culpable a la vez. Natsuki ya no tiene problemas con su padre. Ella todavía tiene problemas para ser amigos. Pero el club de literatura se ha compartido en un segundo hogar para ella. Veanlas felices... Bueno, no me equivoco en tanto, güey. Vanlas feliz mientras hablaba con Sayori o Shuri. Es un gran espectáculo. Ahora está llena de energía, ya sea hablando de lo que le gusta o regañándonos por cosas pequeñas. Y Shuri, ella sigue cortándose. ¡Oh, guay! Sin embargo, normalmente solo son pequeños cortes superficiales. Son tan pequeños que la mayoría no dejan marca. Shuri es tan tímida y acomplejada que cree que lo demás no la querrán si vende esos pequeños cortes. Esa es la razón por la que constantemente cubre sus brazos. Todavía no se da cuenta de sus propias bondades. Y personalidad. No, ¿qué? Estoy segura de que nadie le gustaría. Y ya sabemos de lo de Sayori. Su depresión se ha ido y ahora solo duerme de más porque se queda despierta tan muy tarde. Sayori es tan brillante como debería haber sido desde el principio. Y el verla feliz y alegre de nuevo, incluso para mí, pone una sonrisa en mi rostro. Shuri, me he dado cuenta de que este mod no es solo cerca de mí. Sé lo que dije antes, que son solo personalidades programadas y todo. Pero ellas siguen siendo mis amigas, con quienes he pasado la mayor parte de mis recuerdos. Para ser honesta, me gustaría que las cosas se hubieran sido así desde el principio. Incluso si yo no fuera quien saliera contigo, ojalá me hubiera dado cuenta de lo que ya tenía antes de hacer esas cosas. Sé que no fuiste tú el que escribió este mod, pero aún así quiero darte las gracias. Por instalar el mod y por darle a mis amigas la vida que se merece. Me alegro de que fueras tú, puta madre. Se me cae coso, ¿verdad? A ver si puedo capturar juego, se ve igual. No se ve, ¿no? No se ve, puta madre. Bueno, puedo. Hacer esto. Se ve todo, wey, o no mames. Y ponerme en... No molesta. Viste. What the fuck? Y luego, bolos de grudo. Vayamos a casa entonces. Mónica y yo, llegamos a mi casa. Abre la puerta y dejo ante a la Mónica primero. Una vez dentro, me dejé caer sobre el sofá y para descansar un poco, chelta. Alto living, amigo, tengo. Mónica parece estar entusiasmada por algo. ¿Qué pasa? Puedes esperar aquí por un momento. Ok. Mónica sube a las escaleras y aparentemente va a mi habitación. Después de un par de minutos, finalmente regresa. Ta-da. Parece que este mod me da ropa nueva. ¿Qué te parece? Ok. Increíble, es genial, es linda, pero el negro parece un poco... No, 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 no. Me queda perfecto. Deja esto chingano, güey. Esta es dulce, Kirby. Es genial que alguien haya tenido la amabilidad de dibujarme ropa nueva, además del pijama de hoy. El pijama de hoy, por la mañana. Le dije que estaba un poco cansada de llevar mi uniforme todo el tiempo. Ahora, por ahora, creo que esta es la única ropa casual disponible. Creo que la razón de que no tenga mucha ropa en el juego es que no puede tener mucha cuando me muevo de aquí. Pero eso no es problema. No les podemos salir de compras. De todas formas, como las vacaciones de primavera empiezan mañana, no tenemos que preocuparnos de tareas o cosas por el estilo. No hay mucho que hacer ahora mismo, que todavía falta un poco para que sea noche. ¿Hay algo que quieras hacer? Sabes, para quemar algo de tiempo. Quiero pregúntate algo. No podemos salir de compras mañana. Oh, ¿de qué quieres hablar? ¿Cómo es hablar conmigo? ¿Por qué vivimos juntos? ¿A dónde crees que deberíamos ir mañana? Nada más. ¿Cómo es hablar conmigo? Bueno, en realidad es bastante fácil de explicar. Cada vez que te hablo a ti es como si tomaras el control del QB que tengo delante. Lo que elijas en los menús es lo que me dirá este QB con su propia voz. Probablemente no parezca en el guión, pero así es para mí en este mundo. Es como si estuviera hablando contigo. ¿Por qué vivimos juntos? Sabía que ibas a preguntar eso. Probablemente no sea tan relevante, pero bueno. Tú sabes, los festivales escolares son también un momento en el que los padres pueden ir a las escuelas de sus hijos y ver cómo les va. Durante el festival, mi mamá y la madre de QB vinieron a ver cómo estábamos. Al parecer, Sayori le habló a la mamá de QB sobre nuestro club y ella se sorprendió al saber en qué club estaba. También me sorprendió ver a mi mamá allí. Pero de todos modos, las dos fueron a ver nuestras actuaciones. Después de que se quedaron charlando un rato, QB estaba muy incómodo porque su madre estaba allí. Probablemente le resultó embarazoso que ella viera su actuación. Dice que ambas salieran del aula para que los demás alumnos no se sintieran incómodos. Parece que siguieron hablando durante un rato mientras revisaban el resto del festival. Así que, resumiendo, nuestras mamás se hicieron muy buenas amigas. Pocos días después del festival, mis padres y yo fuimos a la casa de QB ya que su mamá nos invitó a cenar. Los papás también se hicieron muy buenos amigos durante ese tiempo. Siguieron hablando de trabajo, de deportes y de muchas cosas que tenían en común. Mientras tanto, QB y yo estábamos hablando en otro lugar. Entonces, nuestros padres fueron a ver lo que estábamos haciendo. Parece que entonces se equivocaron y pensaron que estábamos saliendo. QB intentó explicárselo, pero su papá no dejaba de felicitarle. Mientras que mis padres no dejaban de decir qué buena lección había hecho. ¡Oh! ¡Qué partido, güey! De todos modos, una semana después, QB y yo empezamos a salir. Y hace unos días, mis padres y los de QB se fueron al extranjero gracias a una invitación de parte de los padres de QB. Al parecer, antes de irse, tenían una especie de plan que consistía en que él y yo viviéramos juntos durante algún tiempo. ¡Ah! ¡Bueno, eh! Todavía no estoy segura de lo que quería conseguir con eso, pero aquí estamos ahora. Para ser honesta, estoy bien con eso. Puede que pienses que esto es un poco cliché y raro, pero como dije antes, el mod modificó el guión de tal manera que pudiéramos estar juntos la mayor parte del tiempo. El mayor tiempo posible. Incluso una historia de fondo como esta, me alegro de poder pasar más tiempo contigo. Ahora que es que debemos ir mañana. Hmm. La sugerencia de Sayori parecía bastante buena. Antes del mod, no había muchos lugares para visitar aquí. Ir a un café contigo suena muy bien. O la punta anterior era a dónde crees que deberíamos ir mañana. Nada más. Está bien. Vayamos de compresa. O sea, no tengo otra forma. Perfecto. Esto es bueno. Oh, buena idea. Podemos conseguir algo para hacer la cena mientras hacemos eso. Dame un poco de tiempo para buscar algunas cosas. Ok. Vamos a ver el mouse y de repente vamos a la puerta. No vi que decía, coño. Comparamientos pasan y Mónica regresa. Todo listo. ¿Nos vamos? Sí. Mónica y yo salimos de la casa y nos dirigimos a la tienda. El sol ya se está poniendo y las noches son un poco frías aquí. Así que nos aposuramos a nuestro destino. Después de un rato, llegamos a la tienda. Wow, ok. ¿Por las dudas de comiatura? ¿Por las dudas de comiatura? Malición. Seguro que ahora hace frío. Sí, yo también te refiero a los climas cálidos. Pero pensando en ello... Esto hace que el clima sea perfecto para abrazarnos. ¡Ah, para la papa! Sí, sí, está haciendo lo mismo. Paso en esto. Siempre estoy pensando en mejorar nuestra relación. Apresurémonos y entramos a la tienda. Sí. Mónica y yo entramos a la tienda. Bienvenidos. ¡Oh! ¡Oh! Visito este lugar de vez en cuando. Sin embargo, esta es la primera vez que vengo aquí con Mónica. De alguna manera, el ambiente se siente completamente diferente. Ya es casi de noche. No hay nadie más aparte de nosotros y el encargado. Me hace sentir un poco ansioso. Sin embargo, debo calmarme y hablar con Mónica. Así que, ¿hay algo en particular que quiera cenar? ¡Mmm! Supongo que sopa de miso, arroz y un poco de ensalada estaría bien para mí. Casi lo olvido. Mónica es vegetreana. Casi nunca cocino carne porque es un poco cara. Así que, gracias a eso, no he tenido problemas para preparar cosas para los dos. Mónica dice que quiere ayudar a reducir la huella de carbono en el planeta. Y como parte de ella es causada por la industria de la carne, ella no come carne. En cierto modo, entiendo de dónde viene. Así que... Por ahora evitaré comprar carne. Sí, eso suena bien. Busquemos los ingredientes. Justo detrás de ti. Esto que te acaba, boludo. Caminamos hacia la sección de ingredientes. ¡Mmm! Sopa de miso. ¿Con qué se hace la sopa de miso? Una vez más, mis escasas habilidades culinarias empeoran mi vida. Necesitamos miso, wakame, enokitake, dashi y tofu. No entiendo ni una mierda. El 90% de lo que dijo. No incontentito, tofu, tofu. Parece que no estaba mintiendo cuando dijo que sabía cocinar. Qué vergüenza. Miro los artículos de la tienda en silencio durante unos segundos. Soy un fracaso como novio. No tienes que preocuparte por eso. La cocina... Bueno, re... Amigo... Re... Caral, cortame las venas, boludo. Bueno, chavate. La cocina, como cualquier otra habilidad, puede mejorarse con la práctica y la paciencia. Si alguna vez sientes que has metido la pata, no te arreglas. Sigue experimentando y con el tiempo mejorarás. Después de todo, nadie nace siendo bueno en nada. Y ese fue el consejo de cocina de Mónica. Ja. Ahí está. ¿Con la duda? Muy bien. Aún así, creo que es mejor que tú elijas los ingredientes. No quiero intentar presumir delante de ti y acabar eligiendo las cosas equivocadas. Ja. Bueno, prevenir... Mejor prevenir que lamentar, ¿eh? Está bien. Mientras se coja los ingredientes, puedes aprender cómo se hace. Muy bien. Mónica recorre la tienda en busca de los ingredientes. Les digo dónde está cada cosa y luego me las entregan mientras busca el resto. Wakame, Wakame... Oh, está aquí. Gracias. Al final le encontremos todo lo necesario. Luego procedemos a ir a pagar todo. Gracias por su compra. Después de meter todo en bolsa, Mónica y yo salimos de la tienda. Bien, volvamos. Sí. En cuanto salimos, siento un guéal escalofrido. Siento un guéal escalofrido. ¡Qué guéal escalofrido! Recorre todo mi cuerpo. Rayos, hace mucho frío ahora. Sí, debo doble rápido. Podemos pescar un resfriado. Oh, sí, dame las bolsas. Las bolsas de arroz son algo pesadas y con tu vestido probablemente sientas mucho más fluido. Oh, es todo un caballero. Mónica mirar el resto de las bolsas. Están un poco pesadas, pero es mi deber como su novio cuidar de ella. Está bien, volvamos a casa. No puedo esperar a sentirme caliente de nuevo. ¿Cómo? 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 Lo mismo digo. Ambos caminamos de vuelta a mi casa. A medida que nos acercamos, la temperatura baja un poco más y finalmente eso se pone. Mónica y yo entramos en la casa. Ah, sin duda esto es mejor. Las temperaturas cálidas son muy agradables cuando hace frío afuera. Eso agarra. ¡Lol! 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 ¡Dijimos lo mismo! ¡No me voy! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo, blablabla! Es un padre, wey. ¡Ay, what the fuck! ¿Empezamos a preparar la cena? Sí. Pongo las bolsas en la cocina y empezamos a sacar de ella los ingredientes. Mónica y yo decidido... Perdón, Mónica y yo hemos decidido que ella sería la que prepara la sopa. La que preparará la sopa mientras yo... Que yo hago el arroz y la ensalada. El hecho de que estoy haciendo lo más fácil me molesta un poco. Mientras hago mi parte de la comida, miro lo que hace Mónica. Ella se ve muy concentrada. Se ve casi como una profesional. Yo no puedo ayudar, pero me pregunto... ¿Cómo es que una chica como ella decidió salir con alguien como yo? Yo, un chico completamente cojo en comparación con ella. ¿Tra vez ella vio algo que yo no puedo ver? Ambos terminamos de preparar la comida y nos abrimos. Ponemos todo en la mesa y nos sentamos. Mónica se sienta a mi lado. Mónica me mira con ojos expectantes. Parece que quiere ver mi reacción a su comida. Oh, no te preocupes por mí. Adelante. Es la primera vez que pruebo la comida de Mónica. Estoy un poco emocionado. Finalmente pruebo la sopa de miso. Estaba un poco en ordenar mis palabras. Me siento allí con una... Con la mirada perdida durante un par de segundos. Esta sopa es increíble. La primera vista parece una sopa de miso normal. A primera vista, perdón. Pero cada ingrediente armoniza perfectamente con los demás. Creando un equilibrio perfecto. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace una sopa de miso tan buena? ¿Usted trae algún tipo de hechicería? Solo es una sopa de miso común y corriente. ¿Qué? Pasa que no me crees. ¿Sabes? Dicen que la comida sabe mejor si es hecha con amor. Oh. Y su sabor es aún mejor si es hecha con la persona que amas. Supongo que no se puede discutir con eso. El arroz y la ensalada también sabe muy bien. ¿Tal vez tú usaste hechicería? Yo no estoy a ese nivel. Terminamos nuestra comida y empezamos a limpiar las sopas. Comenzamos por lavar los platos. ¿Sabes qué oír? ¿Sí? Este es el tipo de vida que siempre he querido. Tener una vida tranquila. Disfrutar del tiempo con la persona que amo. Es como un sueño hecho realidad. Me alegro de que estés disfrutando de esto. Me gustaría poder estar allí contigo. Algún día podemos disfrutar de estos puntos. Usted puede estar allí contigo. Incluso si no estamos en la misma realidad, todavía podemos disfrutar de estos momentos. No te pongas triste por algo que aún no puedes experimentar. Alégate de lo que puedes experimentar ahora y de lo que puede venir en el futuro. De todos modos, ya es de noche. Podemos ir a dormir o simplemente ver televisión. ¿Qué quieres hacer aquí hoy? ¡Como que mucho sufrido no me da, wey! Ok, vamos a la televisión. Un minuto para ponerme mi pijama. ¡Mi pijama, wey! Mónica sube las escaleras a mi habitación una vez más. Mientras tanto me siento en el sofá y enciendo la televisión. Esto me hace pensar. ¿Qué podría disfrutar Mónica viendo? Ella normalmente hace su tiempo leyendo. Probablemente pueda encontrar una película que le resulte interesante. Mónica regresa ya con su pijama puesta. ¡Ojo a ser y me, wey! ¡Ojo a ser y me, wey! Aquí estoy. Mónica se sienta a mi lado. Oye, QB. ¿Mmm? Apagamos las luces. ¿Qué? ¿Cómo? Sexo, wey. Voy a coger, voy a coger. Así se sentirá más como una cita. ¿Entendido? Me levanto y apago las luces. De repente la televisión es la única cosa que ilumina la sala. Vuelvo al sofá. Mónica se ha relajado un poco habiendo puesto las piernas en el sofá. Me siento a su lado. Mónica ya está mirando la televisión con el anime que había dejado hace unos momentos. El anime trata de un grupo de chicas que se convierten en idols. El ídolo, perdón, escolares. Para salvar su escuela del cierre. Al parecer es muy popular. Lo he visto. No sé cuál es, pero lo he visto. Hay un montón de mercancía y publicidad del anime en Akihabara. Es una serie bastante fácil de entender si no ves demasiado anime. Mónica mira la televisión con una expresión bastante interesada. Nunca pensé que un anime podía ser tan interesante. Siempre estoy metida en la lectura. ¡Oh, miratura, wey! Miratura, qué hermoso, wey. ¡Qué hermoso, wey! ¡Qué hermoso, boludo! ¡Qué hermoso! Este programa parece muy divertido. ¿Qué pasa con este personaje y ese bubu? Sería raro escuchar a alguien decir eso en la vida real. Se podría decir que es un rasgo característico. Si no me equivoco, este episodio tiene una muy buena música. Espera un poco. Ah, veamos entonces. Pasan unos minutos. Finalmente llega el momento de escuchar la canción. Baila, baila para encontrar una pasión. Nacimos con el mismo propósito. Oh, está empezando. Me gustó mucho esta canción, así que será interesante ver la reacción de Mónica. Me sorprende lo bien hecha que está esta canción. Las rimas se combinan muy bien en tempos tan diferentes. Debe haber sido mucho trabajo para los compositores. Y la combinación entre la música tradicional japonesa y el rock moderno es increíble. Es una hermosa armonía. No sabía que el esfuerzo creativo que supone hacer este tipo de cosas. Ver a Mónica hacer esos comentarios me recuerda que ella sabe un poco de música. Ella solía practicar piano y aún lo hace. Al parecer estaba componiendo su propia canción, pero nunca nos la enseñó. Sí, me gustaría mucho esa canción. Me gustaría mucho, nos me gusta mucho. Me gusta mucho esa canción. Cuando se estrenó este episodio, mucha gente se volvió loca por ella. ¿Puedo ver por qué? Oye, Qubi. ¿Eh? ¿Has visto este programa antes? Sí. No voy a mentirle, güey. ¿Qué coincidencia? Se siente como si estuvieras a mi lado. Tú estuvieras a mi lado ahora mismo. Aún así, esto me recuerda. Te dije una vez que me encantaría pasar una noche en el sofá contigo algún día. Es como un sueño hecho realidad. Me gustaría que este momento durara para siempre. Pero todavía tenemos un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Tenemos una semana entera para pasarla juntos. Asegurémonos de ir a muchos sitios, ¿sí? Entendido. De nuevo me alegro de haberme enamorado de ti. Oh, ¿hay otra canción al final del episodio? No hay duda de que ponen mucho esfuerzo en este programa. Sí. Este tipo de programas tienden a tener un montón de música. ¿Eh? Parece mi tipo de programa, ¿no? Mónica y yo nos quedamos hasta la tarde viendo la televisión. Son las 11. ¡Guau! Hasta tarde. ¡Pera, boludo! No te quedes. No te quedes tan tarde, güey. Pérate, pérate. Estas son las 11 pm y Mónica se ve un poco cansada. Ya es muy tarde. Deberíamos ir a la cama. No esperaba que estos animes fueran tan entretenidos. La forma en que hacen que te preocupes por los personajes es increíble. Supongo que es algo especial de los medios de comunicación japoneses. Bueno, japoneses. Si lo comparas, son con cosas como las series occidentales. Pero lo importante es que tú también lo hayas disfrutado. Sí. Encontrar algo que nos guste los dos es muy agradable. Debemos tratar de hacer más cosas juntos. Si estás bien con eso, de todos modos, yo también empiezo a sentirme cansado. Fue suficiente anime por hoy. Nunca esperé que Mónica encontrara el anime tan interesante. Me dijo que preferiría leer a ver animes unas cuantas veces. Pero eso me hace feliz. Cuanto más encontremos cosas que ambos disfrutamos juntos, más crece mi amor por eso. Pero no hay forma de que pueda decir eso en muy alto. Al final sigo estando bastante incómodo con todo esto. Es mi primera vez en una relación después de todo. Y con quien estoy saliendo es con Mónica, la ídolo de nuestra escuela. Ambos vamos a mi, o debería decir nuestra habitación. Mónica se quita el lazo mientras yo me meto en la cama. Ella me sigue. Mi cama es lo suficientemente grande para dos personas. Así que generalmente duermo en el lado derecho. Y evito cualquier movimiento que pueda molestar a Mónica. Todavía no estoy muy acostumbrado a esto, pero se siente muy bien. Si alguien en la escuela fuera del club de criatura supiera de esto, no creo que salga vivo. ¿Yo vi? Mira a Mónica. Ella está mirando mi cara. Nuestras caras están bastante cerca. Buenas noches. Mónica dice eso con una dulce sonrisa. Me hace saltar el corazón. Hago lo que puedo y muestro una sonrisa incómoda y avergonzada. Buenas noches. Mónica sonrió un poco más. A continuación se gira hacia la dirección opuesta a la mía. Me calmo y luego gira mi dirección. Algunos minutos pasan. Empiezo a sentirme más y más cansado. Finalmente. Vamos, nos quedamos dormidos. Domingo. Me está gustando bastante el móvil. Después de un tiempo sin hacer mods. Me gusta uno. Hoy es domingo. Una vez más me cuesta abrir los ojos. Sin embargo, recuerdo algo importante. Hoy tengo una cita con Mónica. De hecho, esta es la primera vez que tenemos una cita. Estoy muy nervioso. Siento una extraña sensación. Como si algo no estuviera aquí. Decido abrir los ojos. Mónica, no está en la cama. Parece que se ha despertado antes que yo me levanto. Puedo oír algo de movimiento que viene de abajo. Lo más probable es que sea ella. Pero, ¿qué puedo estar haciendo? No. No. Mónica. Oh, que hoy. Por fin te ha despertado. Oye. ¿Qué estás haciendo? Estoy a cargo del desayuno. ¿Recuerdas? Te digas, ya voy. Oh, tiene razón. Mónica dijo que quería preparar el desayuno los próximos tres días. Pero, ¿por qué específicamente los próximos tres días? Ah, sí. Lo olvidé. Puedes ir a levarte la cara mientras termina de preparar esto. Entendido. Me dirigió al baño a lavarme la cara. Aprovechó la oportunidad para cambiarme la ropa. Después de que estoy listo, vuelvo a la cocina. Ya puedo oler la comida de Mónica. A juzgar por el olor, puedo decir que es algo tan bueno como lo que comimos anoche. ¡Tadá! Como siempre. Cuando por fin llego a la cocina, me encuentro con una sorpresa bastante agradable y extraña. La comida que por la Mónica parece tan deliciosa como esperaba, pero... Lo único que me sorprende es que haya preparado un poco de pollo. La comida consiste en sopa, arroz, algo de tamaki y pollo. ¿Qué pasa? O eso es lo que... ¿No eres vegetariana? Sí, pero... ¿Por qué es importante? Eso es lo que... No me esperaba que prepararas pollos. O... No tienes que preocuparte. Soy vegetariana, pero sé que tú no lo eres. No te atardé por imponerte mis creencias. Si puedo preparar algo que te guste, entonces se ve feliz que así. ¡Ojo! ¡Ojo! Y la correcta, chicos, la correcta. Además, solo he preparado pollo para ti. ¡Ojo! Las palabras se me cagan en esta solución. El a su madura persona, Mónica está dispuesta a aceptar las diferencias de los demás. Incluso si Bach en contra de lo que ella cree. Ella realmente es una persona increíble. Tomo asiento, al igual que Mónica. Me alegro de que seas así. Por fin me como la comida. Es tan licioso como esperaba. Siempre cumples. Gracias. Para ser honesto, podría comer lo que cocinas todo el día. Cocinar todo el día sería demasiado. Pero si te haces feliz, entonces supongo que puedo manejarlo. No puedo tenerte lidiando con eso todo el día. Puedo ayudarte, ¿recuerdas? Sí. Esto me hace pensar. Bueno, hacer las tareas puede ser un dolor. Pero si alguien tiene que hacerlas, ¿verdad? Sí. Pero alguien tiene que hacerlas, ¿verdad? Sí. Pero, ¿no te has dado cuenta de que cuando los haces por otra persona, te convierte en algo en detenido? Sí. Te lo digo, sí. En general, no me gusta mucho cocinar por el esfuerzo que requiere. Pero cuando cocino para ti, de repente me dan ganas de hacer un montón de comida. Entiendo. Y irle compras contigo también es muy divertido. Incluso lavar los platos. Estoy feliz de que pienses de esa manera. De todos modos, hoy es un día especial, ¿recuerdas? Sí. Es nuestra primera cita. Sí. Estoy muy emocionado por eso. Ja, ja. Yo también. A decir verdad, estoy un poco nervioso. Nunca he ido a una cita con una chica antes. Siempre que voy a la ciudad, suele ser para comprar cosas que necesito o para ver los nuevos juegos. Por suerte, esta vez tengo un plan. Iremos a las 11 de mes. ¿Te parece bien? ¡Wei amigo, re tempeano! Sí, estaré lista para entonces. Ja, ja. Muy bien. Busqué el café que Sayori me recomendó en internet. Está en el centro de la ciudad, así que no debería ser un problema encontrarlo. Entendido. Para llegar a la ciudad, se puede tomar un autobús o el tren. El autobús tarda 30 minutos en llegar a la ciudad, mientras que el tren solo tarda 10 minutos. Sin embargo, si pierdes el tren, el siguiente llega después de una hora, mientras que los autobuses pasan cada 30 minutos. Es muy difícil perder el tren, así que lo tomaremos. Mónica y yo terminamos de comer y de nuevo ambos lavamos los platos y limpiamos las sobres. ¿Sabes? Estaba pensando que ya que vamos a la ciudad, probablemente podíamos ir a otros lugares. Tenemos algo de tiempo libre después de ir al café. Tienes razón. Ir solo al café sería una pérdida de tiempo. Hmm. ¿Tienes algún otro lugar que quieras visitar? Bueno. Para ser honesta, no conozco muchos lugares en la ciudad. Es un poco raro. No te preocupes. Buscaré algunos lugares en mi internet y luego veremos a dónde vamos. Está bien. Después de lavar los platos, terminamos de limpiar y nos pusimos a ver televisión. Son las 10.40 am. Estoy listo para la cita. Mónica está casi lista para ir. Ella finalmente regresa. Lamento la espera. ¿Nos vamos? Claro. Vamos, salimos de la casa. Cierro la puerta y pongo llave. Aunque por ello no puede tripar, pero no importa. La estación de tren está a un kilómetro de mi casa. Bueno, es igual, pero un poco están todos. Por lo general, basta con caminar para llegar, claro. Bueno, no había un bicho. Ojo con el bicho. La basura en el tacho. Mónica parece bastante feliz. Después de unos minutos, llegamos a la estación de tren. La estación parece estar un poco vacía el día de hoy. No es sorprendente. Tened en cuenta que la mayoría de los estudiantes tienden a orgazanear durante el comienzo de las vacaciones. Siente muy refrescante para la estación vacía. Vemos solo para nosotros. Sería divertido si el tren también estuviera vacío. ¿Quieres apostar? Oh, ¿de acuerdo? Si está vacío, entonces te puedo llevarlo al lugar que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo está, pagas por los dos en el café. ¡Eh! ¡No, wey! ¿Cómo? Es un gran castigo, pero lo aceptaré. Parece que estoy siendo un poco duro con ella, así que aunque gane, pagaré por los dos. Son las 10.59 AM, así que el tren debe llegar pronto. Y como era de esperar, el tren llegó unos minutos más tarde. ¡Wow, bonito, boludo! ¡Qué hermoso! Para mi sorpresa, el tren está realmente vacío. Parece que Mónica... ¡Sí, yo gané! ¡Claro! Ahora, ¿a dónde iremos? Por favor, no elijas un lugar caro. ¿Te parece muy bien una tienda de ropa? Y elije un lugar caro. ¡Ay, Dios! Bueno, si la recompensa es ver a Mónica con ropa bonita, entonces supongo que puedo pasarlo por alto esta vez. Bueno, es un lugar caro. Pero si insistes, podemos ir. ¡Yay! Mónica parece estar realmente feliz. Y eso por un momento. Puede que me cueste mucho dinero, pero ver la sorpresa de Mónica, ninguna cantidad de dinero en el mundo, podría cumplir la satisfacción que estoy sintiendo en este momento. Después de haber dicho eso, me doy cuenta de que, sentados juntos, solos en el tren de esta forma, hace que parezca que realmente estamos teniendo una cita. ¿Mmm? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que? ¿Estás sonriendo? ¿Eh? ¡Oh! No es nada. Yo lo estaba pensando en algunas cosas. No hay necesidad de ocultarlo. También estoy muy contenta de poder salir así. Así que asegurémonos de salir más seguido. Tal vez incluso podamos salir todos los días. ¡Ja, ja, ja! Eso es un poco... ¿No quieres hacerlo? Una cara así, ¿cómo podría decir que no? Para ser honesto, quiero salir lo más que se pueda con eso. Si están diferentes lugares, divertimos juntos. Así que... Bueno. Podemos salir cuando quieras. Y ahí... Pero dejaré que tú decías cuarto. ¿Eh? ¿Por qué? Por nada. Ok. A veces no entiendo lo que Mónica está pensando. Ella tiende a decir cosas que un humilde cerebro como el mío tiene problemas para comprender. Ella es la estrella de la escuela después de todo. Pasamos los siguientes diez minutos sentados en el tren. Hablando de vez en cuando de diferentes cosas. Entonces finalmente llegamos a la estación. Después de caminar durante un par de minutos, llegamos al centro de la ciudad. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Verdad, que va! ¡Qué hermoso! ¡Verdad, verdad, 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 verdad! Miku... No sé qué es esto. No se ve bien. Estamos en el centro de Comic City. Eléctrico. Rima. ¿Qué es esto, verdad? ¿Y esto? ¡Battle Filura! ¡Verdad, verdad! Animes. ¡Oh! La ciudad está tan viva como siempre. La gente caminando por las aceras. Y el técnico es bastante habitual. Por alguna razón, Mónica parece estar muy emocionada. ¡Mmm! Siempre he querido tener una cita así. Esta ciudad es un lugar maravilloso. Hay muchas tiendas y lugares a donde ir. Tenemos todos los lugares que podamos. Eso es un poco... Es veoma. Pero si realmente quieres hacerlo, entonces lo aceptaré con gusto. ¡Ok! La reacción de eso fue un poco extraña. Pero a Mónica le gusta jugar y hacer veomas todo el tiempo. Según el mapa, el café debería estar a unas pocas manzanas por esta calle. Podemos llegar allí caminando unos minutos. Está bien. ¡Tú guías! En 40 metros, gire a la derecha para encontrar su destino. ¡Way! Los dos empezamos a caminar hacia el café. La ciudad está llena de tiendas y anuncios. En cierto modo se semeja a Akihabana. ¡Puta! No puedo aquí bajar. ¡Akihabana! No tiene su propia atmósfera. ¿Qué pasa? Oh, no es nada. Pero estaba pensando en cómo este lugar se parece a Akihabana. ¿Akihabana? Oh, Akihabana. En realidad nunca he ido allí. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, en realidad nunca he tenido la necesidad. Oh, es un poco raro que alguien nunca haya ido allí. A menos que vengas del extranjero. ¿Tal vez podemos ir a un día? Sí. Para ser honesto, no tengo ganas de ir. Aquí va a estar muy lejos. Pero si es por Mónica. Parece que estamos cerca de café. Ahora debería estar a unos metros de distancia. ¡Qué bien! Después de un par de minutos finalmente llegamos. Se ve muy elegante. Me sorprende que Sayori conozca un lugar así que sea, aunque sea por sus compañeros de clase. Pero encaja con Mónica de manera, de alguna manera. Tal vez debido a su madura atmósfera. Así que esta es café tubo. Para ser honesta, es la primera vez que vengo a un lugar como este. No te preocupes, estamos en el mismo barco. Supongo que eso lo hace mejor. Sí. ¿Quieres sentarte adentro o afuera? Hmm, supongo que afuera. El aire se siente muy bien aquí afuera. Bien, vamos a elegir esa mesa entonces. Mónica y yo nos sentamos. Después de unos segundos, una camarera se acerca a nosotros. Hola, aquí tienen el menú. Nos entrega a Mónica y a mí unos menús de aspecto elegante. ¿Qué elegantes en la defensa? Para ser honesto, no estoy seguro de qué ordenar. Pediré los sándwiches de omelette y café negro. Entendido, sándwiches de omelette y café negro. La camarera anota el pedido de Mónica en una pequeña libeta. ¿Y usted qué quiere, señor? ¡Ay, me dijo señor, me dijo choto! ¿Eh? He hecho un vistazo al menú. Quiero... Una hamburguesa y un refresco. Un croissant y un zumo de naranja. Una ensalada y agua mineral. Una hamburguesa y un refresco, güey. Hay que ser sinceros, yo comería eso, güey. Bueno, ¿un café? Siendo sincero, estoy entre las dos primeras. La primera es más como una hamburguesería. Con un café elegiría un croissant y un zumo de naranja. Me hizo una cita. Sí, voy a elegir un croissant y un zumo de naranja. Porque no da, boludo, no da. Un croissant y un zumo de naranja. Ok, un croissant y un zumo de naranja. Algo muy normal para escoger. ¿Por qué no me sorprende? Bueno, se sentía como algo que normalmente se pide en un lugar como este. Está bien, no te preocupes. Ok, si tú lo dices. ¡Gente! Ok. Está muy un poco loco esto. Por favor, esperen un momento mientras sigan sus pedidos. La camarada está entre el edificio. Mónica, yo nos quedamos esperando afuera con los demás clientes. Algunos ya están comiendo, mientras que otros también están esperando sus pedidos. Bien, después de eso, básicamente... No sé, está muy bien, porque es el piso. Uy, se me ha caído algo y no me di cuenta de lo que le entiendo. Desparrame por tu lado. Gente, vamos a ir. A ver, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Miratura, güey! Ahí está, miratura. ¡Oh, con el efecto todo! Ahora entiendo, porque el señor le dijo que ese lugar era popular entre sus compañeros de clase. Hay tantas parejas por aquí, y los peces son realmente bajos. Eso lo hace mejor, ¿no? Hace que este lugar se sienta mucho más romántico. Bueno, si tú lo dices, tengo que admitir que me hace sentir un poco incómodo, aunque ver que todas las otras parejas han regresado tanto en sus relaciones. ¡Oh! Así que estás diciendo que quieres ir más lejos. ¡Oh, perro! ¡Oh! Yo lo quería decir. Yo lo estivo bromeando. Pero, para decir verdad, yo también quiero hacer algunos avances, ¿sabes? ¡Gok, go, go! No. Me voy a comer pitot. A lo de eso, abrió ligeramente los ojos y los alejó de la cara de Mónica. Nunca esperé escuchar algo así viniendo de ella. No hay por qué sentirse avergonzado. Lo que quiero decir es que yo también quiero tener una mejor relación contigo. Pero no hay necesidad de apresurar las cosas. Podemos tomarnos nuestro tiempo e ir a un ritmo que a los dos nos parezca cómodo. Si hacemos las cosas demasiado deprisa, podría acabar perjudicar nuestra visión del otro, ¿sabes? ¿Estás segura de que es tu primera vez en una relación? Parece que tú serás la más sensata de los dos. Tal vez podríamos intentar ser un dúo de comediantes. Eso no tiene mucho sentido. Además, eso significaría que el estúpido soy yo. Bueno, yo no fui el que dijo, tú serás la más sensata. No puedo ganar con ti. La camarera regresa después de unos minutos. Aquí están sus pedidos. Coloca los platos en la mesa y vuelve a enter. Eso fue muy rápido. ¿No queremos darme un mejor? ¿Queda mejor así? Sí. Además de los precios bajos, el servicio parece ser muy bueno. Puedo ver por qué este lugar se volvió tan muy popular. Lo mismo digo. Ahora veamos cómo está la comida. Uy, lo que mejor sigo la nota. Mónica ve de su taza. Ella parece muy feliz. Este café es realmente genial. Tal vez debería preguntar cómo lo preparan. El tuyo, aunque no está mal, seguro que podés mejorar. Sabes mucho sobre café. Bueno, ya te he dicho que me gusta mucho. Y ser capaz de beber uno como este en una cita contigo hace que sepa aún mejor. Bueno, ahora tengo que ver si mi comida también sabe mejor en una cita. Tomo un bocado de mi croissant. Mónica me se ve curiosa. Y ahora que lo pienso. Nunca he comido un croissant antes. Y ahora tampoco va a ser culinada. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que no visito restaurantes ni lugares como este. Cada vez fui con mis compañeros de clase. Mira fijamente mi croissant durante unos segundos. ¿Quieres? Mónica ha estado a la cabeza todo este tiempo. Así que tengo que intentar dar unos pasos. ¿Quieres? ¿En serio? Bueno, si tú lo dices. Acerco mi mano hacia Mónica para que ella pueda agarrar el croissant. Sin embargo, una vez que extiendo completamente mi brazo, se inclina rápidamente hacia adelante y le da un moldisco. Mónica me sonríe después de hacer eso. Luego termina de comer el trozo de croissant. Siempre he querido hacer eso. Tenías que darme algo de comer. Eso fue un poco inesperado. Me gusta salirme del guión, ¿sabes? De nuevo, no entiendo el humor de Mónica en absoluto. ¿Cómo es que no? Yo te llamo el tiempo. Lo que tú digas. De todos modos, se sintió bastante fuera de tu personaje. Eso fue algo que normalmente Sayori haría. Bueno, supongo que puedo aprender un par de cosas de ella. Ella es muy directa, después de todo. Y para ser honesta, la admiro un poco por eso. Esa es una de las razones por las que es vicepresidenta del club. Ser capaz de mantener a todo el mundo en calma durante las tensiones es un gran punto para ella. Es una persona muy especial, ¿sabes? Seguramente lo es, pero... Me alegro de que no seas ella ahora mismo. ¿Por qué? Había perdido todo lo que hay en el menú. Había pedido todo lo que hay en el menú y se había comido lo mío después. Ella estropea todo, ¿verdad? Y para ser honesta, es tu culpa. ¿Es por qué? Le sigues la corriente. Entonces, como cada vez que necesita limpiar su habitación o olvida hacer su tarea, vas corriendo a ayudarla. Debes dejarla ser más independiente. Bueno, Sayori es muy torpe, ¿sabes? ¿No recuerdas el festival? Debo admitir que fue gracioso ver que confundió su poema con el menú de My Café de segundo año. Y la forma en que se asustó después de eso fue realmente graciosa. Pero aún así, eventualmente tendrá que enfrentarse a la sociedad por sí sola. Puede que sea como una hija para ti, pero incluso los padres tienen que dejar a sus hijos fuera del nido, ¿sabes? Es verdad. No es como una hija para mí. Yo diría que es más bien una molesta hermana menor. Como sea, terminemos nuestra comida. Todavía tenemos que ir a otro lugar. Sí, sí. No necesitas recordármelo. Me va a despifarrar la plata, güey. Mónica y yo finalmente hemos terminado de comer. Yo la había pagado a la camarera, así que nos levantamos y nos preparamos para ir a nuestro próximo destino. Mónica se estiró un poco después de levantarse. Ah. Eso se sintió muy bien. Oye, que hubiera, ¿sí? ¿Quieres ir a otro lugar antes de ir a la tienda de ropa? Bueno, vayamos al parque. No, vayamos a ti. Vamos al parque, güey. Que sea por fiestas. Vamos al parque. Una buena idea. Podemos. Esto es un poco vergonzoso. Parece que esta zona aún no ha sido implementada en el modo. Esta es una demo, tal vez. Tal vez esté lista para la versión completa. Pero si no, ya es la última versión, oye, este año que es este modo. No puedo imaginar lo difícil que debe ser crear nuevas áreas y luego escribir guiones para ellas. De todos modos, por ahora supongo que deberíamos ir a la tienda de ropa. Así que vamos. Así que vamos. Porque mi madre necesitaba que la acompañara o porque Sayori quería salir. Este lugar es enorme. ¿Cuántas tiendas a ver la dentro? Muchas. No lo he visitado todo, pero Sayori me ha dicho que hay como 10 tiendas de ropa diferentes. Eso es barralo. Yo opino hay mucha, ¿no? Para las entes comerciales. Eso es genial. ¿A cuál crees que deberíamos ir? Bueno, podemos ir a la que más le guste, Sayori. He ido varias veces con ella y creo que la ropa que venden allí te puede quedar bien. Está bien. Estaré a tu cuidado entonces. A continuación, estamos en el centro comercial. ¡A la mierda! ¡Qué bonito! Parece que hoy hay una cantidad de gente bastante normal. No son demasiadas, pero tampoco son pocos. La tienda que visitaremos está situada cerca del centro del edificio. Mónica parece bastante, está bastante asombrada por este lugar. ¡Guau! No sabía que había un lugar así. Supongo que tiene un gran ambiente. Y hay muchas tiendas también. ¿En serio? Parece bastante normal para mí. Eso es porque ya estás acostumbrado a esto. A veces puede ser bastante franco, ¿sabes? Lo siento. Katsuki me lo ha dicho un par de veces. Eres libre de castigarme cuando sea necesario. Así que estás en ese tipo de cosas. ¡No, no, no! No soy masoquista, wey. ¡No, espérate, espérate, espérate! No soy esa clase de pervertido. Así que eres un pervertido de todos modos. ¿Qué? Debería tener cuidado contigo. Por favor, no. ¿Está divertido jugar contigo? Eres la única que encuentre eso gracioso. Bueno, tú ves el que hace que esto sea tan fácil. Bueno, bueno, ya entendí. Pongámonos en marcha. Se va a hacer tarde a este paso. ¿Entendido? ¡Pero! ¡Chufa! Bueno, ¿qué pasa? Comiémonos de las manos. ¿Eh? ¿No quieres hacerlo? En público. ¡Buey! ¡Re virgen, amigo! Obviamente que sí, boludo. Hagámoslo. Mónica ha tomado la delantera todo el tiempo. Lo mejor para nosotros es que yo también empiece a avanzar. No quiero que se sienta desanimada por ser la única que intenta previsar. Hagámoslo. ¿Qué oí? Sí. Mónica deja escapar una brillante sonrisa mientras me agarra del veazo de la nada. Dijiste tomarlo de las manos. ¿No te gusta? No. Para hacer esto, esto es mejor. ¿Qué fue eso? No lo escuché. ¿Podés repetirlo? Me gusta. Entonces no hay nada de malo con esto. Mónica besa mi veazo. Aún más fuerte que antes. Como cualquiera podría esperar, su par de almohadas celestiales son empujadas más cerca de mí. Almohadas celestiales, no más. No más, no jodón. Es como si de repente se volviera muy sensible y recoge toda la sensación posible. Mi ritmo cardíaco también se dispara. Esto se siente mucho más diferente que cuando dormimos juntos. Intento disimular mi vergüenza con todas mis fuerzas para que Mónica no se avergüence. Entonces bajo mi mirada hacia Mónica. Su cara está muy roja. Es muy tierna. Sigue siendo tan impredecible como siempre. Bueno, me gusta romper el guión. Ah, eso es el suspiro. Aún no sé qué significa eso. Mónica y yo caminamos hacia la tienda. Ella sigue afarrada a mi brazo. Mientras nos movemos por el lugar, puedo sentir como alguna de las personas que nos rodean se molestan un poco. Entonces Mónica parece ver algo en frente de nosotros. Es esa. Mónica de repente grita. ¡Nachuki! ¿Qué? ¿Mónica? ¿Y Kiwi? ¿Qué están haciendo los dos aquí? Mónica no deberías usarla, asustarla, sí. Lo siento. Vamos a la tienda de ropa. Mónica quiere ir a comprar ropa nuevo. ¿Por qué precisamente hoy? De todos modos. Parece que son muy cercanos ahora. ¿Eh? Oh. Mónica. Lo entiendo. Solo por ahora. Mónica, suelta mi brazo. ¿No dijiste que iban a mantenerlo en privado? ¿Es privado? ¿Ya estoy en el colegio? Ah. ¿Qué estás haciendo aquí, Natsuki? Iba a comprar unos nuevos volúmenes de mi manga favorito. Hasta que me gritaste. Perdón por eso. Estaba un poco emocionada por verte. No esperaba que nos volviéramos a ver tan pronto. Ah. Entonces, ¿qué quieres? Oh. Solo quería saludar. ¿Y tú Kiwi? ¿Quieres venir con nosotros? No, no, no. ¡Puedo! No, no. ¿Cómo vas a decir esto? ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Qué? ¿Quieres que los acompañe en su cita? No, no se estonta. Ya que íbamos a comprar ropa para Mónica, pensé que tener la opinión de otra chica sería útil. Así que era solo para la ropa de Mónica. Ciertamente es mejor si le ayuda a elegir la ropa, pero... ¿Estás bien con esto, Mónica? ¿Estás en una cita ahora mismo? No te preocupes. Será mucho más divertido contigo cerca. Además, incluso Kiwi está bien con eso. Ah. Bien, iré con ustedes. No quiero que Kiwi escoja cosas raras para ti. Dudo que él haga eso. Nunca se puede estar demasiado segura. Los tres caminamos juntos y se la tienda de ropa. Nacho que camina entre Mónica y yo. Ay, fin. ¿Qué hago a fiesto? Puta, vos fiesto, boludo. ¿Sabes? ¿Qué? Tú y yo parecemos un par de padres saliendo con su hija. No, ¿qué? No, 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 no. Quiero desmonestar al pedo. Oye. Oye. El chico golpea a Mónica suavemente un par de veces. Lo siento, lo siento. Mónica se ha hecho más amiga de los miembros del club desde el festival. Pequenos momentos como este ocurren a menudo cuando están juntas. Me hace feliz verla, divertís así. Probablemente ahora la ven más como una amiga que como la presidenta del club. Entonces llegamos a la tienda y enteamos. ¡Oh, qué bonito! Esta es una vista bastante familiar para mí. Pero para Mónica, tanta ropa diferente. ¡Quiero probar todas! ¿Esta es la primera vez en una tienda de ropa? Supongo que se podría decir que sí. Puede ser muy raro a veces. De todos modos, esto es lo que vamos a hacer. Ve a buscar cosas que te puedan gustar. Mientras yo elijo algunas cosas que pueda considerar buenas para ti. Ok. Siente raro que me desordenes. Cuando estamos en la escuela siempre es lo contrario. Sí, solo ve a hacer lo que dije. Ok. Hoy eres muy responsable. Entonces las dos se dividieron. Puedo ver al sur que ocultarse una sonrisa mientras se dirige hacia la ropa. Espera un minuto. ¿Qué se supone que haga yo? Siéntate allí y espera. Ok. No, esto es lo siento de hombre, güey. Busco uno de los asientos pequeños y me siento allí. Mientras las chicas terminan de buscarle la ropa. Un par de minutos pasan y finalmente regresan. Muy bien, yo también. También, no puedo esperar a probarme esto. Vayamos a los probadores entonces. Mónica, puedes elegir cualquiera de estos. Supongo que empezaría por probar lo que has elegido para mí. Puedes decirme lo que te gusta y lo que no. No hay por qué guardarse los pensamientos. Esto también va para ti. Esto también es para ti, después de todo. Ok. Sí, sí, basta de coquetear dientes. Nacho que empuja a Mónica hacia el probador. No hay necesidad de apreciar las cosas. Yo no soy la de coqueteo. Date prisa y cámbiate. Bien, bien. Por Dios. Verla tan enamorada me pone de nervios. ¿Por qué está soltera? Sí, por qué. ¿Por qué está soltera? Sí, por... ¿Qué? Por supuesto que no. Es que resulta muy molesto para los de afuera, pero los actúan así. No creo que debas preocuparte demasiado. Mónica considera que eres realmente una muy buena amiga. Te lo puedo asegurar. Quítese creer que yo me preocupo por esas cosas. Bueno, está escrito en tu cara. También te considero una gran amiga, así que no debería sentirte excluida. ¿Qué? Si has... ¡Adiós, no, no! No, no me jodas. ¿Qué? ¿Has dicho algo? Ah, solo cállate. Ok, ok. Puede ser muy difícil que tal, ¿sabes? Ese no es tu problema. No, estoy seguro de que sí lo es. Pero de todos modos, Mónica se está tomando su tiempo. Como estaba hablando con el Chucky, no pensé en ello, pero... Mónica está detrás de estas rutinas. Esta vez. Yo sé lo que estás pensando. Podrían poder estar viviendo juntos. Y estás saliendo. Pero eso te da de hecho fantasear con ella ahora mismo, pervertido. ¿Qué? Es algo normal para cualquier hombre pensar eso. En eso. Ni siquiera estás negando. Ustedes, los chicos, son todos iguales. Estarían más preocupados por un chico que no piensa en eso. Ah, ¿saben que puedo escuchar todo lo que dicen, verdad? Lo siento. No hay de qué preocuparse. Eso solo significa que te sientes atrevido por mí, ¿verdad? Sí. Aquí vamos de nuevo. Oye, Mónica, ¿cuánto tiempo vas a pasar así? Lo siento. Todo un poco más de tiempo. Bien, estoy lista. ¡Ey! Es raro, pero... ¿Qué tal, Qubit? Me queda muy bien, me queda muy bien. Es genial, me gusta. Me gusta, se ve muy bien en ti. Eso es bueno, entonces me lo llevo. Me gusta mucho esta falda. Nunca dudes de mi sentido a la moda. Déjame hacer que te vea genial. Vamos al siguiente. Estorista, ¿qué te parece? No. No me gusta. No estoy muy seguro acerca de esto. No, a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno, es una pena. Creo que vamos a dejar esto aquí. ¿Cómo que no se puede evitar? Ok, es hora de ver mis opciones. De nuevo, no hay necesidad de guardar tus pensamientos sobre ellos. Puede que haya cometido algunos errores, pero supongo que el sentido de la moda de Mónica debe ser mejor. Veamos que es elegido. Número 1. ¿Qué opinas que hoy? ¡Ay! Se parece un poco a Yuri. Que tengo mi grato, es peor. No me gusta, me va a gustar. Me gustó mucho. Has hecho una gran elección. ¡Yay! Me alegro de haber encontrado algo que te guste. Apoyo lo que dijo Qubi. Has hecho una gran elección. Gracias. Es bueno que ustedes dos entiendan. Veamos el último entonces. Opción número 2. Este es el último. ¿Cuál es tu perreícto, Qubi? La falda no me convence. O sea, que aquí acabo de hacer un abuelo. No, pero la falda no me convence. No. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, 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 está bien, está bien. Me gusta este, se ve muy bien. Más para el armario. Esta opción es un poco más sencilla, pero sigue siendo muy cómoda. Eso es todo entonces. Tuve un montón de diversión con esto. Me alegro de que a Qubi le haya gustado lo que escogí. No me sorprendería que solo haya dicho que sí porque es su novio. ¿Eso que ves? ¿No es realmente ese tipo de persona? Sí, sí, lo que tú digas. De todos modos, buscar ropa contigo fue divertido en el chiquí. ¿Lo que ves? Sí, deberíamos salir así más a menudo. Tal vez podamos imitar a Yori y Sayori la próxima vez. Yo creo que es una buena idea. Estalina, ¿cuándo estás avergonzada? No estoy avergonzada. ¿Te gusta mucho burlarte de la gente, verdad? Yo me pregunto lo mismo. Y la respuesta es sí. Ah, me siento mal por ti, Qubi. ¿Qué ha... si has...? Oh, casi se me olvida. ¿Qué cosa? Quiero comprar ropa nueva para cuando estoy en casa. Algo simple debe ser bueno. Bueno, eso no debía ser problema. Vayamos a buscarla. Ok. Ay, otra vez sentado. Natsuki y Mónica buscan más ropa. No tardan en encontrarla. Luego pagamos todo. Puedo escuchar a mi cartera llorando lágrimas de sangre. Los padres de Mónica envían dinero de vez en cuando. Pero como estamos en una cita, pago la mayoría de las cosas que ella cumple. Después de hacerlo, salimos a la tienda. Una vez fuera, Natsuki se detiene repentinamente. ¿Qué pasa? ¿Olvidaste algo? Sí. ¿En serio? ¿Te olvidaste? Se me olvidó. ¿Por qué vine aquí en primer lugar? Me olvidé los volúmenes especiales de manga. Mónica. Oh, sí. ¿Crees que podés comprarlos? Si corre, entonces sí. La tienda está a punto de cerrar. Está bien. Buen asunto con eso. Mónica. Gracias. Incluso si es tu culpa que ahora esté en problemas, de todos modos tengo que correr. Nos vemos después. Adiós. Nos vemos. Natsuki corre hacia la librería. Mónica y yo nos quedamos solos una vez más. Oye, Kyuubi. ¿Sí? Estaba un poco insegura sobre tu decisión de traer a Natsuki con nosotros, pero en realidad resultó mucho más divertido de lo que esperaba. No era tan alegre y sonriente, fue genial. Gracias por eso. De nada. Supongo que este es el final de nuestra cita. Deberíamos ir a casa antes de que se haga tarde. Sí, aún tenemos que preparar la cena. Vamos. Salimos al centro comercial y nos dirigimos a la estación del tren. Después de llegar a la estación, entramos en el tren. Ojo. Hoy la música hermosa. Baluda la música. También el voto. De nuevo, Mónica, yo estamos solos. A esta hora la mayoría de la gente sigue trabajando, por lo que los trenes suelen estar vacíos. Mónica y yo nos sentamos juntos. Ojo, Qubi. ¿Sí? ¿Te importa si soy egoísta por un momento? Esas palabras me llegan directamente al pecho. La voz de Mónica es suave y cálida. Tal vez sea por la luz ámbar producida por la puesta del sol, pero... Ahora mismo me siento preparado para verme sobre lo que quiero. Puedes ser tan egoísta como quieras. No hace falta preguntar. Mónica me da una brillante sonrisa mientras pone su cabeza en mi hombro. Hay silencio por algunos segundos. Es solo el sonido del tren. Y nosotros. Puedo sentir el suave pelo de Mónica contra mi hombro. Puedo sentir cada una de sus exhalaciones junto a mí. Puedo sentir mi corazón latino fuertemente. Pero, a pesar de ello, me armo de valor y... Decir te amo, tomar su mano. Obviamente, te amo, mi reina. ¿Cómo no te tomas tu mano? Mónica. Yo probablemente no te he dicho esto. Pero, yo te amo. Mónica vas a estar un poco sorprendida por lo que dije. Quita su cabeza de mi hombro y me mira con una expresión ligeramente sorprendida. Sin embargo, esa expresión pronto se convierte en una suave sonrisa mientras la miro. Y hoy, estaba esperando que dijeras eso. Aunque es un poco injusto que digas eso antes que yo. Bueno. Solo sentí la necesidad de así decirlo. Tú eres la que siempre toma la iniciativa después de todo. No hay necesidad de que te sientas alumado. Yo sé cómo todo el mundo piensa que soy muy popular y lo pesado que debe ser para ti. Pero, Mónica pone su frente contra mi pecho. Yo soy tu novia. Elegí estar a tu lado. Y nunca elegiría a nadie más. Es por eso que Mónica coloca su mano en mi mejilla izquierda. Mi corazón está latiendo más fuerte que antes. Ella acerca su rostro y es el mío. Me quedo contemplando sus ojos esmeralda como si hubiera sido hechizado por ellos. Lluve. Sus palabras atraviesan mi pecho hacia lo más profundo de mi corazón. Rosadas mejillas se bañan en la atmósfera arranjada. Sus labios ahora separados reflejan la luz del aterrizar. Su aliento más cálido que antes choca contra mi cuerpo. Mónica cierra lentamente los ojos mientras acerca su cara a la mía. Como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. Hago lo mismo. Cuanto más nos acercamos, más siento su aliento cerca de mí. Su dulce aroma domina todo, ahora todo, mi espacio. Mi corazón late fuertemente a la espera del ansiado momento. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Lo disfrutará? Estos pensamientos que usa mi mente, pero... Recuerdo la suave voz de Mónica de hace un momento. Y de pronto mi mente se despeja. El único pensamiento que queda es el de la chica que tengo delante. La chica que me eligió a mí dentro de todo lo demás. La chica cuya sonrisa hace brillar mis días. La chica que ahora es mi novia. Su presencia es lo más importante para mí ahora. Entonces, siento sus suaves labios contra los míos. Nuestras manos, como atraídas por una fuerza magnética, se acercan lentamente la una a la otra. Nuestros dedos enredados en la mano del otro. Nuestras mentes ahora conectadas sin pronunciar una palabra. Se siente como si nuestros corazones latieran en armonía. El mundo que nos rodea no importa. Es solo Mónica y yo. Ese fue nuestro primer beso. Bonito. Es un momento que nunca voy a olvidar. Fin de la demo. ¿Terminó? No me la contés. Por favor, espera la versión completa. Pero amigo, no la van a sacar más. Eso no ha quedado más. ¡Boludo, qué bonito! ¡Qué loco! No me esperaba que fuera de demo. Gente. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbete y comente. Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Comparte a mi video. Así que hacemos más. No se olviden de clicar en la campanita. Así notifica cada vez que subo un video. Si no les sigues a notificar, subo un video todos los días a las 9pm o a la Argentina. Y hago directo todos los días a las 7pm o a la Argentina en Twitch. Acá está la tarjeta con el capítulo anterior y el capítulo siguiente de Doki Doki, de Teatro Club, Our Time. Abajo en la descripción está la traducción con todos los capítulos de esta serie. Hay dos formas de apoyar al canal. Una es ser miembro del canal. Al lado del botón suscribirse, tal vez unirse con todos los niveles y todos sus beneficios. Y la otra es con el botón gracias. Es un comentario con donación y el botón tiene forma de corazón. Voy a mandar su no, yo le he de me gusta. Le he de me gusta, le he de corazón. No responde, lo fije en los comentarios. Si le he de siguiente serie que hagamos o capítulo, tengo que ver. Porque tomamos decisiones. y no sé si incluye tanto siendo una demo o qué dirá así que veré veré si cambia algo o no continuo si no lo dejamos decir porque más que un texto externo creo que pasa y le dejo el modo en la descripción por si quieren descargar directamente gratuito y esta producción español así que la gente un saludo los que un montón pueden ser no 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 no